A los cubanos, botellas rotas, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos A los cubanos, botellas rotas, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos No, 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 a los cubanos Directamente de Panam, de París pa' ser el salto de Cheguam ¿Dónde están los de la nueva generación? Son y mira, ponte en el fuego de la acción Con presión de la lírica, mística, sí chica La rumba ha comenzado con anga, fraco pro El negro yorubá, hijo de guá, candelá Escucha como suena, no hay más na' Sonido fuerte, ardiente y pegajoso Sinceroso te destrozo Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos Con mi conexión, controlando bien mi lengua Pegao hasta el techo, quiero que lo entiendas A los cubanos, botellas rotas, tabaco a mano Chicas pon dos pies, ponche en casa en juano Aquí mi vida para los mareaos Ven y sana mi dolor Quien es la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Una vez que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner Más que nada Más que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que me estou de maracatu É samba de preto Veio Samba de pretudo Más que nada